Hola hijos, yo soy señor papá y quiero que veas algo. ¿Qué tal Bob? ¿Ya estás comiendo el desayuno? Parece que Bob no está de muy buen humor, pero sí con bastante hambre. Hola Freddy, ¿estás preparado para comer unas delicias? Parece que sí. Hijo, te quería mostrar una parte de esta asombrosa pista de Hot Wheels y sus obstáculos acuáticos. ¡Gracias! Lo que estás viendo ahora es un bosque inundado. Este fenómeno natural ocurre por las lluvias torrenciales que pueden causar desbordamiento de ríos. Y este caso es un poco distinto. El río que está cerca del bosque está alimentado por agua de manantial. Por eso se ve tan cristalina el agua. Hijo, no sé si estabas al tanto, pero existe una isla en Japón llamada Aoshima, que también es conocida como la Isla de los Gatos. Hace unos pocos años hicieron un reportaje indicando que habían solo 20 habitantes y 120 gatos en la isla. ¿Pueden creerlo? Subo videos como este todos los días y si no te los quieres perder, recuerda que puedes seguirme. Hasta mañana, hijo.